¡Muy buenas a todos! Aquí estamos en un nuevo vídeo, un vídeo simplemente informativo. El otro día cuando estuvimos en el directo de ZBrush, si recordáis muchos de vosotros, pues estuvimos hablando un poquito sobre lo que son cursos de ZBrush, en qué trabajo y todas estas cosas. Y bueno, yo dije que trabajaba como profesor ahora mismo y muchos os interesasteis por los cursos que imparto como profesor. Pues quedamos entre vosotros y yo, pues que haría un vídeo informando un poquito de los centros que hay para aprender ZBrush y lo que ofrecen. Entonces, simplemente este vídeo es un vídeo informativo donde explicaré lo que ofrece el curso que yo imparto, ¿vale? Porque yo puedo hablar de lo que imparto yo porque lo otro no conozco, ¿vale? Aunque también veremos otros centros que podéis también investigar y ver a ver lo que ofrecen para que veáis que simplemente yo expongo aquí los cursos que hay, pero a ciencia cierta solo puedo hablar de lo que doy yo porque es lo único que sé, los otros centros no sé lo que dan. Así que simplemente un vídeo informativo, espero que os guste, voy a intentar esquematizar para que entendáis todo perfectamente cómo funciona y poquito más. Allá vamos. Este tipo de cursos se divide como en dos partes o dos tipos de curso, ¿vale? Uno son cursos generalistas, ahora explicaré lo que son generalistas, y cursos especializados. Los cursos generalistas o másteres generalistas o lo que sea, se imparten un poquito de todo sobre el desarrollo de videojuegos. Por ejemplo, daréis animación, daréis modelado, daréis esculpido, daréis programación, daréis sonido... Bueno, tocaréis un poquito todos los puntos de lo que es el desarrollo de videojuegos, ¿vale? Así que no os especializaréis en nada, pero sí que sabréis un poco de todo. Este es el primer tipo de curso. El segundo tipo de curso es un tipo de curso en el que solo vas hacia una rama. Vas a especializarte en una materia en concreto, ¿vale? Y hoy estamos hablando de la materia de Z-Brace o personajes para videojuegos, ¿vale? Entonces, voy a explicar un poquito, voy a decir en qué centros trabajo y cómo son estos centros. Y después también mencionaré otros centros que podéis investigar y ver un poquito si os gustan o no os gustan, ¿vale? Así que bueno, el primer centro en el que trabajo es el de Creanavarra, que está aquí en Pamplona, en mi ciudad. Es presencial, con lo que simplemente si sois de la zona, o sea, de Navarra o del País Vasco o lo que sea, podéis acceder a venir a Pamplona, pues a dar este tipo de curso. Este tipo de curso es generalista, en el que vas a dar un poquito de todo, ¿vale? O sea, que no vas a ser especializado en Z-Brace, sino que vas a dar un poco de todo sobre el desarrollo de videojuegos. El segundo tipo de curso, y además es el que más interesados estáis, porque bueno, de lo que estuvimos hablando y tal, es el de Centro Pixels. Os dejaré aquí, bueno, abajo en la descripción os dejaré los enlaces, ¿vale? Y en este centro lo que doy es simplemente Z-Brace y personajes para videojuegos y cine, ¿vale? Así que aquí nos especializamos simplemente en esculpir y modelar personajes. Aquí simplemente se da eso, que es lo que la mayoría demandaba en el directo del otro día. También informaros de que dentro de unos minutos en el video, dentro de unos segundos o no sé cuánto exactamente, haré una pequeña entrevista con lo que es el director del centro, ¿vale? Para que sepáis un poco cómo funciona todo el centro y lo que damos, la materia que damos, los horarios que hay y todas estas cosas para que no tengáis ninguna duda. Aparte, si tenéis alguna duda, simplemente tenéis un teléfono de contacto por ahí, bueno, un teléfono o un correo en la página web que podéis simplemente, pues, escribirle sin compromiso ni nada y preguntarle lo que sea. Y a mí también me podéis preguntar por YouTube, por Facebook o por donde queráis, ¿vale? Ya sabéis que hay confianza aquí para dar y tomar. Así que, eso, centro píxeles, pues aquí damos lo que es la creación de personajes para videojuegos y cine. Por una parte, por una gran parte, ¿vale? Por un 65%, bueno, por poner un porcentaje no es exacto, pero daremos ZBrush, esculpiremos personajes, esculpiremos accesorios, armas, lo que sea, ¿vale? Crearemos un personaje completo. Y luego lo que haremos es los siguientes procesos para convertir ese personaje esculpido en un personaje para una producción de videojuegos o cine triple A, ¿vale? Entonces, ese será lo que es el objetivo del curso. Haremos tres personajes durante el curso y luego hablaremos de más detalles sobre el curso. Y ahora, también os voy a mencionar otros cursos, aunque, por favor, cogerlos con pizza porque no tengo ninguna experiencia con esos cursos. Os lo pongo aquí simplemente como información, ¿vale? Pero yo no estoy recomendando ni nada de estos cursos porque no he cursado esos cursos. Entonces, me parece un poco... No quiero que entendáis mal esto porque al no cursar no tengo ninguna opinión sobre estos cursos. Simplemente es información, ¿vale? Como os he dicho, como cursos generalistas podemos encontrar también el de ESNE, que está en Madrid, si no me equivoco. Y simplemente podéis entrar en su página y ponéis ESNE Madrid o lo que sea y os saldrá seguro en Google. Y aquí tendréis lo mismo, un curso generalista donde tocaréis un poquito de todas las ramas, ¿vale? Y sabréis crear un videojuego, ¿vale? Pero no seáis especialistas en nada. O sea, simplemente sabréis de todo un poco, pero no especializado, ¿vale? Y después tenéis en Valencia la SAT, que también es presencial, si no me equivoco, ¿vale? Y creo que aquí es generalista, pero generalista en la parte de arte, que no se toca ni programación ni todas estas cosas. Entonces, en este caso, quitando la programación, pues se ve un poco en general todo. Pues animación, todas estas cosas. Si no me equivoco, estoy hablando un poco sin conocimiento, ¿vale? Simplemente por informar un poquito de lo que hay. Y después, como cursos especializados en ZBrush, encontraremos también el de Animum, que está en Málaga. Y también encontraremos el de CICE, que está en Madrid, si no me equivoco. Los dos son online, si no me equivoco. Y pues eso, daréis creación de personajes para videojuegos en estos dos cursos. Entonces, como veis, hay dos tipos de cursos. Normalmente los generalistas son presenciales, con lo que seguramente muchos de vosotros sea más difícil cursar esos cursos. Y después los otros son más especializados, pero bueno, tendréis, podéis desde casa, pues, trabajar o estar en el curso online tranquilamente. Y por cierto, como he dicho, bueno, Centro Pixels es online, o sea, el curso es online. Luego, también, si os interesa, por si estáis cerquita o lo que sea, en Bilbao se da el mismo curso, bueno, el mismo curso con más horas, pero presencial, ¿vale? Entonces, pues, si estáis cerca de Bilbao o lo que sea, pues tenéis otro curso dentro de Centro Pixels sobre personajes para videojuegos. Y bueno, poco más. Os voy a dejar toda la información, os voy a dejar la entrevista ahora que voy a hacer con Alfonso, que es el director de Centro. Y espero que os haya gustado. Cualquier duda, como os digo, dejarla en la descripción, dejarla en Facebook. Podéis contactar con él por la página web. Podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado esta información y nada, poquito más. Nos vemos en la siguiente. Bueno, como os he dicho, aquí tengo al director de Centro Pixels, que es Alfonso Berroya, que, bueno, os explicará un poquito quién es y de dónde viene. Así que, Alfonso. Bueno, lo primero de todo, encantado de estar aquí contigo, Sergio, y con todos los que nos estén viendo. Nada, yo soy Alfonso Berroya, como bien os ha dicho Sergio, soy el director de Centro Pixels. Y soy director de arte desde hace cinco años. He trabajado en diferentes empresas de videojuegos, como Iron Belt, Hunters of Magic o para el Ayuntamiento de Amor Vieta. Y he desarrollado tabones de concept art, diseño, 2D, animación 2D y dirección de arte para videojuegos, que es un poco el campo en el que me he especializado. Muy bien. Deciros antes que nada, antes de empezar ya con el temario, con la duración del curso y todas estas cosas, que en la página oficial, dentro de unos días, va a haber unos pequeños cambios que os explicaremos ahora mismo. Añadiremos ciertas cositas que os vamos a explicar ahora mismo perfectamente. Así que nada, vamos a empezar a comentar un poco. Voy a abrir lo que es la página de Centro Pixels, que os dejaré en la descripción, como os he dicho en la descripción. Y vamos a ver un poco la duración del curso y cómo se trabaja durante el curso. Seguramente, bueno, en todos los cursos que hay dentro de la página, tanto de concept como de 3D, lo que sea, se trabaja más o menos igual, que es durante todas las semanas del curso, hay 4 horas repartidas en 2 días diferentes. O sea, 2 horas un día y 2 horas otro día durante la semana. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es trabajar. Las primeras 2 horas habrá teoría, me veréis trabajar, preguntaréis todas las dudas que tengáis y en el segundo día de la semana lo que haremos es que vosotros traeréis los deberes o los trabajos que hagáis durante la semana y yo los corregiré y os iré guiando un poco durante todo el curso. La gente no suele preguntar mucho, ¿no? Como bien os estaba diciendo Sergio, cuando se ponen en contacto con nosotros, pero entonces, ¿qué es? ¿Nos descargamos el material? De hecho, hace poco hemos estado contestando unos correos a gente que nos estaba preguntando y lo que queremos siempre explicar muy claro es que nos queremos diferenciar en el sentido de que siempre vais a estar con nosotros al otro lado de la línea. Esto no es que os descargáis unos videotutoriales pregrabados y que luego tengáis un día correcciones, sino que las 4 horas semanales vais a estar con nosotros al otro lado de la línea. Para que mientras estemos explicando la materia nos podáis detener, oye, es que no he entendido esto. O para cualquier duda, sugerencia, nos podéis compartir pantalla, subir vuestros trabajos a las carpetas que asignaremos y podemos en tiempo real corregir sin problema. Eso es. Como he dicho, hay muchos tipos de curso. Os he mencionado varios cursos y en muchos de esos cursos lo que hacen es pregrabar lo que son la parte teórica, pero nosotros lo que hacemos es directamente dar la parte teórica interactuando con los alumnos. Y cualquier pregunta que tengan podéis hacerlo en tiempo real. Entonces, ese es el primer inciso de esta parte. Y luego queremos enseñar varias cosas más aparte de lo que es el programa ZBrace, Sculpir. Y queremos que cuando salgáis de aquí, de este curso, que sepáis más cómo funcionan las empresas de videojuego, de impresión o de cualquier cosa. Entonces, lo primero que enseñaremos es el modo en que se trabaja en esas empresas. Por ejemplo, Alfonso tiene muchísima experiencia y os puede explicar un poquito por encima cómo se trabaja y cómo trabajaremos durante el curso. Sí, nosotros cuando formamos a la gente, de hecho en el máster que es presencial, la gente que está allí ha venido de prácticas a la empresa en la que trabajo yo de director de arte. Y es que es tan fundamental que aprendan lo que se está diciendo Sergio, un workflow que esté adaptado a un proceso de videojuego para que, de alguna manera, cuando vayáis a una empresa a hacer prácticas, dejéis una buena sensación. Que realmente vea que nos tienen que formar. O sea, que ya conocéis los trucos, los workflows, las herramientas, cómo funcionan, también el tipo de actitud, el tipo de persona que están buscando. Entonces, al final, porque todo eso en un proceso de selección es fundamental. Lo más importante, está claro, todos lo sabéis, es el porfolio que tenemos. Pero es que es tan importante también tu actitud dentro de la empresa, saber cómo se manejan los workflows, qué programas y cuáles son los procesos óptimos. Entonces, para eso, es fundamental que os podamos consultar, o sea, que nos podáis consultar en tiempo real y que nos podáis detener para cualquier duda que tengáis hoy. Pero si yo quisiese hacer esto y que nosotros nos centremos en el workflow. Es decir, ya, pero nosotros trabajamos en videojuegos exactamente así, por esto y por esto y por esto. Y no de esta otra manera, porque tendrías que estarías dando problemas a ciertos compañeros. Una anécdota sobre esto que Sergio conocerá muy bien. El que está especializado en el campo del 3D y yo en el campo del 2D siempre les hablo a los alumnos de cómo tienen que trabajar para los modeladores. Cómo tienen que, cuando diseñan sus conceptos, ser claros. Decirles, lo primero que hacéis, siempre les digo, cuando llegáis a una empresa, es pasar por el despacho de los 3D Artists y preguntarles cómo queréis que os hagamos los diseños. Es un ejemplo, es un ejemplo tonto, pero es que es muy útil para que os deis cuenta que, bueno, estas cosas, ¿no? Cómo es importante la manera de funcionar, porque al final va a hacer que se integréis mucho mejor en el equipo. Eso es, porque una cosa es hacer un personaje en casa, pues para ti, para tu portfolio y no dependes de nadie, pero cuando entras en una empresa, pues dependes de mucha gente y tienes que saber cómo se trabajan esas empresas, ¿no? Eso es un poquito... Y luego también, ya que veis el curso, hay varias diferencias que vamos a explicar también. Por ejemplo, la diferencia entre personajes de cine y videojuego. El proceso es muy parecido, pues sí que hay varias diferencias que explicaremos y para que cada uno, pues, elija una rama en concreto y, bueno, para que sepáis un poco en qué se diferencian. Y después también, como añadido, que vamos a meter también en la página web dentro de muy poquito, que, bueno, os lo presentamos aquí porque vamos a cambiarlo ya, es que vamos a ver cómo se trabaja también para impresión, para impresión 3D, ¿vale? Entonces, simplemente, pues, haremos un modelo, pues, lo que es para impresión. Haremos sus cortes con las piecitas, cómo se imprime, los programas para imprimir y todas estas cosas. Entonces, explicaremos para que salgáis ya preparados tanto para cine y videojuegos como para impresión 3D y para que tengáis más salidas laborales. Entonces, un poquito, háblanos de las salidas, pues, háblanos un poco de las salidas laborales que tiene esta rama. Sí, suelo incidir mucho en esto. Al final, la rama artística, bueno, en este caso, la rama de diseño de personajes, ¿no? Está muy, muy demandada, ¿no? Dentro de los campos de lo que es 3D, sin contar ahora con el tema de la animación, diseño de personajes, ¿no? Caracter Artist es una de las ramas que tiene más salidas de arte para videojuegos. Entonces, al final, pensad que en una empresa de videojuegos o una empresa de animación, ¿no? O como ha sido Illion o como es Lightbox en España, están trabajando, pues, 100 modeladores, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues, porque para este tipo de trabajo de producción se requieren un montón de personajes, un montón de modelos. Claro, no solo son los personajes principales y los secundarios, sino todos los personajes que están en el fondo, en el background, ¿no? Cualquier tipo de personaje orgánico, ¿no? Que se requiera. Y, al final, es una de las salidas que más Ciron tiene. Tanto videojuegos como Ciron de animación. Y, además, lo que se está diciendo, Sergio, ahora queremos hacer hincapié, ¿no? En esta rama que está siendo cada vez más pujante, que es el tema de la impresión 3D y que creemos que va a ser uno de los pilares fuertes de la profesión en el futuro. Eso es. Son tres salidas bastante fuertes. Y luego, aparte, pues, como también veremos cómo se modelan objetos 3D, pues, también habrá también una salida, aunque no sea específicamente para personajes para videojuegos, pues, sí que habrá una salida como, pues, para publicidad, para modelar objetos, que hay mucha demanda en ese campo también, aunque no sea específico de videojuegos. Pero, bueno, también hay otra salida que podéis optar también. Y, pues, bueno, también, para terminar esta entrevista, quiero hacer hincapié, y, bueno, él sabe mucho más que yo, pero que en este mundillo, para tener éxito, da igual el curso que elijas. Hemos presentado algunos cursos. Aquí estamos presentando el curso que damos nosotros, que es el que, al final, conocemos. El curso no vale nada si no hay trabajo detrás. Vamos, o sea, que puedes ir al mejor curso del mundo, que si no hay trabajo detrás, no vas a conseguir esos resultados que quieres. ¿Qué quiero decir con esto? Que si os apuntáis a este curso, a cualquier curso, a donde queráis, debéis concienciaros de que tenéis que trabajar muchísimo. Aprovechar estos ocho meses de curso para salir lo mejor preparados posibles. Podéis salir o bien preparados o muy bien preparados. Y, la verdad, que para este mundillo, cuanto mejor salgas, muchas más salidas profesionales vas a tener y mucho más éxito. Entonces, bueno, él sabe más que yo sobre esto y, la verdad, que... Sergio siempre es muy humilde, pero él sabe mucho, mucho más de lo que dice ahora. Tenéis que tener en cuenta que, al final, hemos trabajado juntos y sabemos un poco cómo funcionan estas cosas. Pero, en cuanto al tema del trabajo, no puedo más que estar a culo con él. Pensad que todo lo que os podamos ofrecer, pero no solo aquí, sino en cualquier escuela, y para que veáis que no os lo decimos por quedar bien nosotros, ¿no? No tenemos ese tipo de intención de deciros nosotros somos la mejor escuela de... Al final, lo que importa es que os den un curso que vosotros aprendáis. Pero, sobre todo, lo que dice Sergio, son las horas que le tenéis que meter, ¿no? Y es el entrenamiento personal, ¿no? Que en otras profesiones o disciplinas, me da igual, ¿no? Artísticas o de gimnasia o de música y se da por hecho. Y tenéis que saber que depende muchísimo de vuestro trabajo personal. Nosotros vamos a estar encima para asesoraros, para guiaros, para solventar vuestras dudas, pero al final, de lo que se trata, es de que aprovechéis al máximo, de que podáis trabajar a conciencia, porque al final es donde salen los resultados. Tú puedes dar un mismo curso a cinco personas, y depende de la implicación de cada una de esas cinco personas, hay resultados distintos. Nosotros siempre vamos a estar detrás para que hagáis lo máximo posible, pero al final está... La pelota está en vuestro tejado. Eso es, eso es. Pues nada, con esto terminamos la entrevista. Termino el vídeo que, bueno, me pedisteis el otro día en el directo de ZBrush. Espero que os haya quedado clara un poquito la diferenciación de cursos generalistas y especializados, y que os quede un poco claro lo que damos en este curso, que muchos me pedisteis información, pues bueno, os dejo aquí la información. Pues gracias, Alfonso, por estar por aquí. Gracias a vosotros. Gracias a ti, Sergio. Y poquito más. Espero que os haya gustado el vídeo, y cualquier duda, ya sabéis, podéis contactarme por YouTube, por Facebook, por Twitter, o podéis mandar un correo a Alfonso por Centropixels, o lo que sea, ¿vale? Sin compromiso ninguno. Así que nada, espero que os haya gustado, y nos vemos en un siguiente vídeo. Un saludito. Un saludo.